Continuando con los cursos de Revit Arquitectura y ya habiendo visto lo que son los muros, un poco esto era lo que debiesen haber llegado. Acá estamos en la vista 3D, voy a explicarles cómo poder apagar los archivos de AutoCAD de las vistas. En este caso las vistas 3D no son muy necesarias. Bueno, entonces vamos a ir al comando de BB, B baja, B baja. Perfecto. Bueno, este cuadro es el cuadro de los Visibility Graphics. En este podemos encontrar todas las categorías de modelos, categorías de anotación, modelos analíticos, categorías importadas y filtros. Esto pasaría a ser los layers en AutoCAD. Solamente que acá son mucho más específicos y se pueden filtrar elementos que vienen por defecto en el programa o elementos que yo quisiera filtrar a futuro. En este momento nos vamos a ocupar los filtros. Podría explicarles cómo funciona esto. Acá entonces en los modelos, las categorías de modelos están todos los elementos que son visibles, que son modelables. En este caso muros, cubiertas, ventanas, etcétera. Entonces, como acá me aparecen todos con un clic, quiere decir que todos están viendo los que están con la casilla vacía, es porque no están visibles en el proyecto. En este caso, nosotros tenemos modelados los muros, ¿cierto? Si yo aprieto W y aparecen muros, yo le puedo hacer clic, le doy OK y se desaparecen los muros. Esta es una forma en la cual yo puedo filtrar o prender o apagar elementos dentro del proyecto. Las categorías de anotación es lo mismo, ¿ya? Si yo quiero ir a ver, voy a apretar Grid, que son los ejes. Ah, en esta vista no las vamos a poder apreciar, pero lo vamos a ver en una vista de nivel. A nivel 2, ¿cierto? Tenemos los ejes, vamos a los filtros, ¿cierto? Anotación, categoría, clic, hacemos clic, OK, y desaparecen los ejes ya trazados, ¿cierto? Porque todo lo que son líneas o elementos que son para indicar algo, ya sean textos, líneas, cotas, ejes, pertenecen a la categoría de anotación, ¿ya? Vamos a volver a prender. Ya listo, prendidas. Vamos a ir a la vista 3D entonces, W, W. Vamos a volver a prender los muros, ¿cierto? Y además, vamos a ir acá donde dice categorías importadas, ¿ya? Acá me aparecen, ¿cierto? Todos los archivos CAD que yo he linkeado, vinculado a mi proyecto. Entonces voy a apagarlos, ¿cierto? Vamos a apagar, OK. Y claro, me aparecieron los muros porque los volví a activar y desaparecieron los archivos AutoCAD. Entonces, así es más o menos como debiese ir la casa, ¿cierto? Que va a ser el proyecto de este curso. Perfecto. Entonces, en este curso lo que vamos a ver es cómo modelar losas y o radieres, que en este caso es el mismo elemento para fines de revista, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al nivel 1. Vamos a ir a la vista AutoCAD. ¿Ya? A arquitectura, ¿sí? Y floor. Bueno, nosotros podemos hacer la losa a través de un sketch, ¿cierto? Podemos dibujarla a través de una línea, ¿cierto? Podríamos empezar a trazar con la línea. A trazar una losa que sea a través de un polígono. ¿Ya? Podemos trabajar a través de... Perdón. A través de un polígono, un rectángulo. A través de una circunferencia, ¿cierto? Podemos generar arcos. Bueno, estos son casi los mismos tipos de líneas que aparecen en AutoCAD. ¿Ya? Perfecto. En este caso, vamos a empezar a trazar el radier a través del borde de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, va a ser acá 1. Vamos a empezar a trazarla. ¿Cierto? 1 por 1. Ahora, nosotros podríamos aplicar también esta herramienta que está acá, que dice picar líneas, ¿cierto? Para poder hacerlo de una forma mucho más rápida. Ahora, picar líneas también tiene sus problemas. O sea, es, en este caso, picar líneas. Si yo, como bien hice el ejercicio con este muro de acá, ¿cierto? No me consideró el muro que está en el exterior del proyecto, sino que el muro completo que fue trazado. Por lo que yo podría entrar a cortar esta línea para poder cerrar después el proyecto. Entonces, nosotros dentro de la cinta de herramientas y en Modify, está esta herramienta que se llama Split Element, que me permite cortar elementos proyectados o modelados en red. Vamos a hacerle clic, ¿cierto? Cortar. Hacemos clic al residuo, ¿cierto? Suprimir. Y ahí se elimina. Ahora, vamos a darle OK. Y acá me diera un error. Bueno, este error es porque hay alguna línea que está fuera de esta superficie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, si yo, si mi losa fuese este cuadrado, ¿cierto? Este rectángulo. Yo no puedo tener una línea fuera y después darle OK. Porque me va a reconocer que esta línea no está generando una interferencia, ¿cierto? Dentro del flujo de trabajo de Revit. Entonces, siempre tengo que trabajar con figuras que son cerradas. En este caso, cuando yo le digo OK, ¿cierto? Me arroja que esta línea y esta línea son de color amarillo. El programa me da una alerta indicándome que estas líneas no están trabajando dentro del proyecto. Dentro de la superficie cerrada de la losa. O sea, el radio. Entonces le damos a Continuar. Vamos a hacer clic a esta línea. La vamos a cortar. Clic. Eliminar. Y OK. Perfecto. Entonces, acá nosotros ya tenemos una losa, o un radio, perdón, proyectado. Vamos a ir a nivel 2. ¿Sí? La losa está, el radio está acá, perfecto. Ahora, nosotros nos vamos a ir al nivel 2. ¿Cierto? En este caso, nosotros podríamos irnos de nuevo acá a arquitectura, flor, modelarlo. Nuevamente, ¿cierto? La losa, en este caso. Vamos tomando los bordes del segundo piso. Vamos a ir alineando hacia afuera, ¿cierto? Es el borde exterior del muro. Vamos a verificar si están perfectamente alineados, ¿no? Vamos a ir alineando. Ya. Y ahí estaría. OK. Acá le damos que no. Y aquí vamos a tener nuestra losa. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos esta losa y el radier que se modeló anteriormente. Ahora, nosotros podemos aislar ciertos elementos, ¿cierto? Le vamos a dar aquí. Y aquí podemos verificar que las dos losas fueron modeladas. Ahora, para volver a la situación anterior con todos los elementos, vamos a aplicar el comando HR, ¿cierto? Para volver a la normalidad. Entonces, HI es para aislar y HR es para volver a la normalidad. Perfecto. Ahora, esta losa y este radier hay que modificarlo, ¿cierto? Vamos a ir al archivo AutoCAD. Vamos a abrir algún corte, si es que lo hubiese. Vamos a ver. Perfecto. Acá hay un corte, OK. Vamos a medir esta de acá. Ya, perfecto. Entonces, ambas son de 100 centímetros. Perdón, 100 milímetros. Entonces, ambas son de 400, son de 40 centímetros. Vamos a editar una, ¿cierto? Duplicar. Siempre el mismo concepto para modificar elementos. Siempre es mejor duplicar el elemento, cambiarle el nombre y volver a configurar su espesor. Y ahí, recién poder utilizarlo dentro del proyecto. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo le cambio el elemento, yo le cambio solamente el nombre, se me borraría este elemento, este generic floor. Ahora, yo entiendo que dentro del flujo de trabajo, puede que el día de mañana uno se acostumbre a solamente renombrar los elementos y puede pasar a llevar algún muro que sea parte del proyecto. Entonces, siempre es mejor recomendado duplicar. Entonces, vamos a duplicar. Vamos a colocar el radier, en este caso, ¿cierto? Radier 10 centímetros. Vamos a editar su estructura, ¿cierto? Acá en espesor, 10. Perfecto. Se modificó el radier inferior. Ahora, lo superior. Lo superior. Editar. Duplicar. Glosa. De 10 centímetros. Perfecto. Cambiamos el espesor. Y ok. Ya. Entonces, ya tendríamos las losas de nuestro proyecto. Perfecto. Ahora nos vamos a ir al nivel 1, ¿cierto? Acá aparece que hay un trabajo de suelo, ¿cierto? Que es de cerámica o publicarbonato. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta losa que nosotros ya creamos. Crear similar, ¿cierto? Vamos a ir. Atrasar. Atrasar. Vamos a atrasar nosotros nuestra área, nuestra superficie de la terraza del proyecto. Vamos a darle acá. Vamos a atrasar a tiro la de acá del garage y de la sala de lavado. Ok. Ya. En este caso, a nosotros no se nos ve el mismo hatch que aparece abajo en el CAD, que viene desde el CAD. Y es porque nosotros estamos ocupando el RADIER 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Editar de nuevo el tipo, ¿cierto? Duplicar y colocar, en este caso vamos a colocar, no sé, suelo, perdón, suelo, pastelones o algún... Vamos a colocar eso en suelo especial. Suelo especial. Vamos a colocar una en la estructura, perdón, ¿cierto? Vamos a elegir un material. Vamos a buscar algún elemento que se parezca a este suelo. Vamos a ver su apariencia. Ya, este puede ser algo similar a lo que necesitamos. Ya, vamos a dar OK. OK. Y OK. Y ahí está. Nosotros ya tendremos, entonces, montado nuestro suelo especial, ya, en nuestro proyecto. Nosotros nos vamos al 3D. Se ve incluso el hatch. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero hayan logrado comprender cómo es el trabajo de las losas dentro de un proyecto. Entender que son elementos que también están sujetos a un nivel, ¿cierto? Yo puedo mover esto al cielo, ¿cierto? Puedo moverlo a cubierta. En este caso, pertenece al nivel 1. Bueno, muchas gracias y estaremos encontrándonos en el siguiente... En la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias!